Rolón, Romero y la acción individual, busca el desborde, metió el centro al área, le aseguró a todos. En principio estaba marcado para las 18.30. Va Oscar, y pone el cambio de hora, va Oscar, sigue Oscar, el centro, Gamarra. Muestra Rodolfo Gamarra, inquietante Gamarra, Movedizo le dio a Oscar, pase para Junior, se metió el centro, bajo. Santana, la evolución para Oscar Romero, la acomodó bien Oscar y va, sigue Oscar. Oscar tocó para Corujo, llega Bonet, inteligente Corujo, tocando sobre Bonet, Bonet para Oscar. Oscar enganchó, pasa por Riveros, abre para Corujo, Corujo la pinta, narra Héctor Agüero, comenta Carlos Andolfi. Corujo le dio a Oscar, por izquierda Rojas, Oscar no le ve, Oscar para Rojas, Rojas marcado por Corujo. Fidencio gira, Fidencio para Oscar, ataca Cerro. Va Oscar, metió el freno, sigue Oscar, protege frente a Julián, escapó, muy bien, pica Beltrán, pica Beltrán, juegan para... Es una presentación de Pincel, Coca-Cola y el tiempo de juego. Van 18 minutos, Romero, Paragüiza que se abrió, baja, paseo para tirar, sigue Almirón, protegido la pelota, le dio a Romero. Romero enganchó, le pegó, Rojas. Estos 10 minutos del segundo tiempo, y gana Cerro Porteño, 1-0, va Romero, en el trabizaño. Y va Romero, la réplica de Cerro Porteño, sigue Romero, metió en el centro. Juega Beltrán, toca Jonathan Santana, va Romero, Romero continúa, pasa por Anderson Livi, lo dejo muy abierta. Aprovecha para quitar Alonso y sale Romero, acelera, corre Oscar buscando el contragolpe, le gana Lima, sigue Oscar Romero, pasa Romero. Gran corrida, fondo de cancha, se... Sale Alonso, Alonso lo ve a Oscar, Cerro tiene la pelota, Oscar mete el centro, sobrepasó a Beltrán, pero va Corujo. Cambia de esos partidos en donde supone que Arce estará imaginando meter un delantero para sacar a alguien del fondo. Pelota para Ángel, sigue Ángel, prefirió darle a su hermano, allí Oscar, Oscar para Ángel, giró, tocó para Oscar, ganó el fondo, salió el arquero. Gol Corujo, salió bien, Pérez sobre Oscar Romero, pelea Ángel, acelera, lo agarraron de la camiseta, ley de ventaja, pelota larga para el gato, va García en el... Cuando viene tan bien, hay que hacerlo así, el centro fue de uno de los mellis y el gol fue del otro mellizo, qué golazo. Berri, tiras el cambio por favor. Con la cazaca 5, cuando carga Guisa, Guisa, empate de cerro, Guisa, tiró. Al maestro de periodismo deportivo, Julio del Puerto. Sí, realmente muy emotivo lo que vimos. Oviedo en por el físico y gana la posición, entrega sobre el costado. Alcanza Oscar Romero, Oscar y el centro, corazón del área, competido. Y sobre Oscar Romero, Romero va en el mano a mano, sigue Romero con la pelota, cerrando, enciso, va Romero, escapa, gana fondo, me cancha centro, al medio, los ponos. Un cerro portereño muy tranquilo en la parte final del juego. Atento gatito de cuelga, sacando sobre Romero, avanza Oscar, cuando pica Gamarra, pidiendo estángel Romero. Centro, pelota arriba para Gamarra, dos santos tienen, e insiste Julio, toca para Oscar Romero, solo se aguarda al final de Itahuá, a Romero con la pelota, acelera Romero, acompañó Gamarra, pase para Gamarra, Gamarra con el balón, mete al centro Gamarra, por bajo, vino para Romero, está el cuarto, tiro, desnudo. Gracias por ver el video.